Gracias a Dios tenemos del otro lado de la línea a nuestra candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, una de las pedagogas económicas para mí más importantes que da, gracias a Dios, ahora comunica mucho y está muy bien porque es de las que yo le entiendo en la primera oración. Silvina Batakis, un gusto recibirte acá en la M750 en un poco no más. Eduardo Valdés te saluda. ¿Cómo estás Eduardo? Buen día y muchas gracias. Qué gusto, ¿eh? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda eso en la provincia de Buenos Aires? Bien, 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 bien. La verdad que bien, excepto, bueno, por supuesto yo estaba escuchando recién los datos de empleo y en la provincia de Buenos Aires es donde más se agudizan los problemas porque la provincia de Buenos Aires es la más industriosa del país entonces cuando la industria cae a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires esto se nota mucho más porque es el 55% del valor agregado industrial que se produce en todo el país. Así que la verdad hay una situación muy complicada, muy delicada y yo creo que hoy todavía nosotros no conocemos cuál es la profundidad de esta crisis que estamos viviendo y por supuesto los meses que vienen van a ser peores. Hay, con Urbano Bonaerense además es la cifra más alta de desempleo del país, ¿no? Silvina, te corregí, 12% de desempleo ya. Bueno, 12% y bueno, ni que hablar cuando uno ese 12% lo empieza a desgranar, ¿no? El tema de juventud es mucho más alto y el tema de mujeres también es más alto. La verdad que se está viviendo una situación bastante, bastante complicada en donde en algunos casos se empieza a tomar dramática y esto por supuesto termina siempre en episodios de conflictividad. Vamos a vivir de acá en adelante muchos más episodios de conflictividad social. Silvina, ¿y todo este acuerdo con el FMI, las pautas que se están fijando? Esto va a ser una convulsión impresionante, ¿no? Si es así. Sí, y lo peor de todo es que seguramente nosotros no vamos a poder cumplir esos condicionamientos que ya se conocieron en estos días, se publicó, dice, un día a la noche se publicaron los datos de la letra fina del contrato, digamos. Con esos condicionamientos seguramente no vamos a poder cumplir y cuando no podamos cumplir hay que ir a pedirle un perdón, ¿no? al FMI por no haber podido cumplir y ahí el FMI seguramente va a decir, ok, no hay problema, pero ahora las condiciones son estas otras. Entonces cada vez se hace más difícil y por supuesto que acá yo siempre digo, ¿no? No estamos viviendo un modelo económico de ajuste en el sentido de que no todos nos ajustamos. Esto es un modelo económico de transferencia en donde la clase media y la clase más vulnerable se ajusta, pero hay un 10% de la población, un 20% de la población que está cada vez más enriquecido, porque estos modelos son modelos en donde los más ricos se hacen más ricos. Por eso está claro que este gobierno es un gobierno que gobierna para los ricos. Y esto no es que, porque lo decimos nosotros, los últimos datos del INDEC, por ejemplo, dan cuenta de que efectivamente el 10% más rico de la población creció en cuanto a su riqueza, creció su participación en la cantidad de ingresos totales que se generaron en Argentina el año pasado. Pero incluso la Universidad Católica Argentina, que también hace este tipo de mediciones, y que uno puede ver en una serie mucho más larga, porque hace 15 años que viene haciendo esto, también dice que en el año 2016, ese 10% de la población aumentó su riqueza, y en el 2017 también, y ahora en el 2018, en el primer semestre, también. O sea, es un gobierno que está gobernando para este sector de la población. Es así. Y, ¿cómo...? A ver, Camilo, dale. Buenos días, Silvina. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien. Yo te quería hacer una consulta. ¿Dónde ves vos que, en términos de lo que le pide el FMI al gobierno, y el mismo gobierno esté dispuesto, en qué ministerios o sectores se avanzaría más en esta política de ajuste? Porque lo que estás diciendo vos, que es muy claro, que la política es el ajuste, en definitiva. Sí, 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 es el ajuste. Yo, más que el FMI, una pelea entre el FMI y nosotros, creo que va a haber una pelea muy interna entre las carteras de los ministros, ¿no? Porque anda a decirle, Dujovne, a Frigerio, por ejemplo, bueno, de ahora van a tener que cortar absolutamente todo. Digo, Frigerio no va a querer, entonces esa pelea va a ser muy fuerte. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo quedó afuera, este ministro coordinador Dujovne, ¿se acuerdan? Cuando se lo decima a Dujovne coordinador, para poder reducir los presupuestos de los ministerios, el Ministerio de Desarrollo quedó afuera. Yo creo que en eso sí, en el entendimiento de que efectivamente va a ser muy duro el ajuste que se viene, y no se puede seguir ajustando en la clase más vulnerable, no hay posibilidades de que eso suceda así. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, recordemos que la gobernadora Vidal, ayer, bueno, la semana pasada, anunció incluso una partida presupuestaria para mayor alimento, para los hospedos más vulnerables, para los comedores, por ejemplo, de 300 millones de pesos, o sea, muy, muy poca plata para lo que es la provincia de Buenos Aires, si no es que es el conurbano, pero bueno, como que hay una noción efectivamente en el gobierno de que la conflictividad va a ir creciendo. Pero yo creo que el conflicto que van a tener ellos va a ser entre los propios ministros, y la sensación mía ahí es que hay muchos ministros que quieren renunciar, que no quieren seguir siendo parte de esto. Y ciencia y tecnología pareciera ser uno de los ministerios que le apuntan, ¿no?, por la vinculación de lo que era la importancia en ciencia y tecnología que puso el kirchnerismo, y además que qué Fondo Monetario Internacional potenciaría lo que es el desarrollo tecnológico o industrial de un país, cuando lo único que quiere pareciera ser es que sea extractivista de los recursos naturales, y nada más, ¿no? Sí, sí, bueno, esto que decís es cierto. En el Fondo Monetario Internacional de ninguna manera puso la palabra producción, crecimiento, desarrollo, menos, menos, muy lejos, ciencia y tecnología. La verdad que el desaguisado que estamos haciendo en Argentina en general es altísimo, pero en ciencia y tecnología es mucho más grave todavía, porque nos estamos arriesgando, por ejemplo, a que cuando compramos Nasta no haya control por parte del INTI, porque no solamente se desmantela lo que es el CONICET, se desmantelan todas las áreas de ciencia y tecnología. Entonces, tenemos un INTI que ya no va a controlar como son las NAPTACs. Tenemos un INTI que cuando se compran zapatos, que se decía hace un ratito, del exterior, pues te los pones y no tuvieron un previo control de calidad, porque además se eliminaron todo tipo de controles y medidas paradas en el área para saber, por ejemplo, si la suela o lo que va a estar en contacto con nuestra piel está en condiciones según nosotros creemos que tiene que estar en condiciones. Entonces, podemos tener de todo, por ejemplo, nos puede haber alguna alergia, porque se está desmantelando absolutamente todo ese sistema. Esto a presente, pero hacia futuro es gravísimo, en el sentido de que un país no puede desarrollarse sin ciencia y tecnología, y más en el mundo en el que vivimos hoy, en donde tenemos la inteligencia artificial, la robótica, la tecnificación, la automatización. Y en la India, recuerden ustedes que un primer ministro, hace como 50 años, cuando le preguntaron, estando en una situación muy grave del país, un periodista le pregunta cómo va a ser para manejar su presupuesto, y le pregunta si va a desmantelar ciencia y tecnología. Y este primer ministro dice, miren, nosotros, la India, somos un país demasiado pobre como para no invertir en ciencia y tecnología. O sea, es de los lugares en los que uno no se le ocurriría cortar, aunque por ahí no se perciba en el presente la necesidad de esa ciencia y tecnología. Y hoy la India es uno de los países que compiten tecnología a nivel mundial en segmentos sumamente competitivos. Nosotros siempre tuvimos esa idea de tener la ciencia y la tecnología muy presente, y lo tuvimos con los desarrollos nucleares y ahora con los desarrollos en materia de satélites. Eso no lo vamos a tener más. Silvina, como siempre, impecable y pedagoga. Yo le quiero decir, mándele un abrazo a nuestro amigo Claudio Pose. Bueno, ya estábamos en Luján, así que cuando llamaste se cortó por eso. Estaban en Luján, caminando la provincia. Recomiendo mucho el programa Identidad Colectiva, en AM1010. Onda Latina. En la radio Onda Latina. Desde las 7 de la mañana. Allí Claudio, Silvina. Sigue yendo Malena Mañasco por ahí, que vi una foto. Se tiene que levantar. Se me hagan cruzado. Se me hagan cruzado. Y Luis Padín, acá veo una foto, le digo. Duro de mal lugar. No, Matías Goldberg también. En Radio CUT. Matías Goldberg, que ayer fue su cumpleaños. En Radio CUT. ¿Quién fue el cumpleaños de quién? De Matías Goldberg. El co-convitor del programa. Bueno, y veo una foto en Radio CUT, ¿no? Del 28 de noviembre del 2017, donde está Malena, en este orden, Claudio, Luis Padín y Silvina Batakis. En ese orden. Voy a hacer una crítica constructiva. Es un poco machista la foto, porque están los dos hombres en el medio y las mujeres en la periferia. Mirá, mirá, les hemos dejado por unos minutos. No, no. Sublévense. Sublévense. Bueno, el concepto es de la periferia al centro. Bueno, muy bien, Camilo. Muy bien, Camilo. Camilo Francisco Baca Narvaja. La queremos mucho acá, Silvina. Vamos juntos. Un beso grande para todos. Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao. Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Que finime si podés, esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un beso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango que solo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cadena si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega, lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financiistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni gato, de su paradero, no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos, el de Ancarlo del Gomán, concretame si podés. Los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán. Todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción. Y jugando a la escondida colman la amnésia de la situación. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los alinten con piedra a Pómez. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cadena si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega, lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financiistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni gatos, de su paradero, no me saben dar? Concretame si sabés. Lo billete, ¿dónde están? Un poco no más, con la conducción de Eduardo Valdés. Domingos, de 10 a 10.